Gracias, presidenta, señora ministra, señorías. Una semana más desde esta tribuna debo denunciar la existencia de una sentencia injusta y que nos avergüenza o nos debería avergüzar ante toda Europa. Ayer, la mesa del Parlamento, un Parlamento elegido democráticamente como el que estamos hoy aquí, fue condenada simplemente por dejar de batir a sus diputados. Lo digo porque pasó en Cataluña y puede pasar también aquí. En todo caso, desde aquí una abraçada a Lluís Guinó, a Lluís Coromínez, a Ana Simó, a Ramona Barrucet y a la presidenta Forcadell, que por los mismos hechos ha sido condenada a prisión. A alguien le debería hacer reflexionar. En todo caso, señora ministra, hoy estamos aquí por lo que estamos. Nosotros vamos a votar favorablemente y sin ningún tipo de dudas, con convencimiento a los dos temas que llevan novia votación. Los 196.097 millones de euros de techo de gasto no nos parece una fiesta del gasto, nos parece el gasto necesario en una situación excepcional y ante situaciones excepcionales, soluciones excepcionales. Y también el dejar en suspenso las reglas fiscales para el 20 y el 21. Pero, señora ministra, yo le voy a recordar la discusión que tuvimos aquí el 10 de septiembre en esta Cámara, cuando se intentaba convalidar el Real Decreto 27 barra 2020. Entonces, no podía ser, no había solución, se tenía que tocar la Constitución y la ley orgánica para que los ayuntamientos pudieran utilizar sus remanentes. Es evidente que no, había solución, la llevan aquí y cuentan hoy, espero, con un respaldo muy mayoritario. Toda vez, debo recordarle que de aquel Real Decreto Ley quedan pendientes varias cosas y hoy se las reclamo. Los 5.000 millones de fondo o 3.000 los comprometidos para este año, el fondo para el transporte municipal, las actualizaciones de la PIE, que también son necesarias antes de final de año y aquellas ayudas a través de las diputaciones que debían recibir los ayuntamientos con remanentes negativos. Esto, señora ministra, deberían aprobarlo, traerlo a aprobación. Sí, usted se ríe, pero yo no sé si se van a reír tanto los ayuntamientos cuando lo escuchen. Lo debería traer a aprobación. Porque, si no, va a tener problemas con los presupuestos. Porque dudo que algunos de los grupos que apoyaron a todas aquellas medidas, podamos apoyar los presupuestos sin que se resuelva esto. Dicho esto, señora ministra, déjeme decirle, y supongo que esto le va a gustar, a mí me ha gustado el planteamiento que han hecho ustedes respecto a las pequeñas líneas apuntadas en relación al presupuesto para el 2021. Me parece razonable que ustedes no renuncien a modificar la progresividad del sistema fiscal español, pero que no lo hagan en este momento para acordarlo de acuerdo con la recuperación económica. Esto es un buen principio, una buena base. Nos parece también bien el techo de garzo que aprueban. Ahora lo que tienen que hacer es traer los presupuestos y intentar pactarlos con la mayoría de la Cámara. Si son hábiles y son capaces de hacerlo, seguramente el conjunto del Estado español y también el conjunto de los catalanes saldrán ganando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bell. Gracias.